Las encuestas dicen que el fenómeno Rivera se deshincha, ciudadanos a la baja. Aún así, ellos afrontan los días de campaña con optimismo y van a por todas. El 10 de noviembre tenemos una segunda oportunidad para ganar a Sánchez, para mandarle a casa, y hace falta seguir como hasta ahora, con mucha ilusión, con mucha humildad, pero sabiendo que somos el partido que más se parece a los españoles, que somos un partido formado por personas que venimos de la sociedad civil, que venimos sin mochilas, que venimos con ganas de transformar nuestro país, y que el 10 de noviembre vamos a dar la campanada, como hemos hecho cada vez que nos hemos presentado a las elecciones. Aguado habla de sensatez en las urnas. A pesar de Sánchez, a pesar de esta política show a la que nos tiene acostumbrados, en España sigue habiendo una mayoría de españoles que son sensatos, que son moderados, que no quieren extremismos, que quieren reformas y que están cansados y cabreados con razón de la situación de bloqueo en la que estamos a día de hoy. Un bloqueo del que seguramente se pueda salir si las derechas consiguen mayoría con el apoyo de Vox. Nosotros tenemos unas líneas rojas y un programa muy claro que vamos a seguir defendiendo. Nosotros siempre nos hemos movido por políticas y no por sillones. Ideales de ciudadanos que dicen no cambiarán en ningún pacto. Mensaje con dardo envenenado a las formaciones de izquierdas. No somos como otras fuerzas políticas que se han peleado por no llegar a acuerdos por los sillones. Nosotros nos peleamos por políticas públicas y nuestras políticas públicas están muy claras. Regeneración, modernidad y respeto a los derechos de todos los individuos, mujeres y hombres en todo el territorio nacional y igualdad entre todos los españoles y unidad de España. El encuentro de ayer con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, forma parte de los encuentros Nos vamos de tapas con, enmarcados dentro de la campaña electoral. Mítines de forma distendida alrededor de toda la provincia de Alicante.